Es que mami, con ese son, tú me matas Cuando la mueves parece que tú miras Un corazón en cada tapa Con ese flow tú me atrapas, muchacha Con ese son, tú me matas Cuando la mueves parece que tú miras Un corazón en cada tapa Con ese flow tú me atrapas Yo soy Viray So míralas como palpitan Ahora más rápido, chica Cuando ella rompe duro, la disco tiembla, tiembla Pone la mano en el muro y echa todo eso para atrás Lo maneja como canguro, tú no le quieres saltar Pa' llévasela y percúntala Ella me dijo que solo vino a divertirse Que no le diga na', que con ninguno va a irse Seguía insistiendo, mami, no se amara, viste ¿Quieres algo de tomar? ¿Todo mismo puedo servirte? Y ella me respondió Yo solo vine a bailar Solo vine a gozar Solo vine a bailar De lo que a ti te pasa Yo solo vine a bailar Solo vine a gozar Solo vine a bailar De lo que... Y de nuevo se mira So míralas como palpitan في somebody Con la palpita pa' verla Ahora más rápido, chica Bum, 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 bum. Es que ella es la reina, la reina del baile, baila no es una fiera, no hay quien se le compare. Es que you got guy, mucha energía en ese cuerpo mami, se nota que le mete dura el chocolate al maní. Te puedo hacer una pregunta y algo pa' mi, de hace rato estoy buscando yo algo así bien pomposo. Y de ternadura, que sea fogosa que me suba la temperatura, maravillosa ella baila con mucha soldura. Me imagino que la cama suena. Con ese son, tú me matas, cuando la mueves parece que tuvieras un corazón en cada etapa, con ese flow tú me atrapas muchacha. Con ese son, tú me matas, cuando la mueves parece que tuvieras un corazón en cada etapa, con ese flow tú me atrapas. Yo soy Viray, boom, 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 so míralas como palpitas, boom, 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 boom. Ahora más rápido llegamos. Boop, 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 boop. Y a laições. Aquí solo estoy diciendo la realidad Cuando ella sube su bailecito a Instagram Como si estuvieran en cada etapa un corazón Solamente metal a esa zona Tú sabes cómo estoy De parte de All Ranks Panama Music DJ Greg You know you This is All Ranks Riffada Rajobo Sinev In Session Quiero decirte cosas que había escondido Pero hay palabras que no me salen Y no me dejan hablarte Fueron tantas las noches siendo tu amigo Pero hay verdades que no te sabes Y tengo que confesarte Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia Con tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Yo quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Hay por un poco de magia Eso que yo siento cuando tú estás conmigo Eso que tú sientes cuando yo estoy contigo Ya está claro niña que no somos amigos Y aunque te dé pena yo de frente te digo Que a veces peleamos porque somos iguales Y un beso prohibido por error se me sale Pero con un beso tuyo todo se vale Y seguir negando que hay amor no me sale Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia En tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Y hoy quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Y por un poco de magia Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia Con tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Y hoy quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Por un poco de magia J-A-I-Contenta estamos solos. Vamos a hacer cositas malas. Cocitas malas. Vamos a hacer cositas malas. Cositas malas, muy malas. Vamos a hacer cositas malas. Vamos a hacer cositas. Cositas malas. Ay, píjate to' mi vida. Vamos a hacer cositas malas, Hay que hacer vida. Cositas malas, muy malas. Okay, man. Vamos a hacer cositas, chiquitas, bonitas. Quiero llevarte esta noche una cita. Comprarte copas y una nota rica. Pa' que después se repita yo, dale que nos vamos lejos Esto es con Marta, no escuches consejos Ponte a salvar, suéltate el pelo Que esta noche baby yo estoy ready pa' duelo La mala, eh, dámelo todo La mala, eh, no tienes miedo La mala, eh, si estamos solos La mala, eh, vamos a hacer cositas malas Mala, cositas malas Vamos a hacer cositas malas Mala, mala, cositas malas Muy malas Vamos a hacer cositas malas Vamos a hacer cositas Cositas malas Ay, invita a tu amiga Vamos a hacer cositas malas Hay que ser de vida Cositas malas, muy malas Cuando me la pediste, te la di sin pensar Y ahora que te la pido yo, me la tienes que dar Siéntela, pa' me todo, siéntela Con un besito por aquí, bebé Y otro besito por allá, no lo puse más La mala, eh, dámelo todo La mala, eh, no tengas miedo La mala, eh, si estamos solos La mala, eh, vamos a hacer cositas malas Mala, cositas malas Vamos a hacer cositas malas Mala, mala, cositas malas, muy malas Vamos a hacer cositas malas Vamos a hacer cositas Cositas malas Ay, invita a tu amiga Vamos a hacer cositas malas Hay que ser de vida Cositas malas, muy malas Ja, 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 ja J descendants, realise, yeah, ja, yeah, ja, 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 ja de igualito, de igualito. Cosita mala. Cosita mala. Vamos a hacer cosita malas. Cosita mala. Vamos a hacer cosita malas. Cosita mala, muy mala. Vamos a hacer cositas malas. Solo cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón. Sabes que en el fondo tengo la razón. Para decir la verdad. Ya no hay nada que hablar. Y no voy a buscarte. Y si en el invierno siempre hay tentación. Que se venga el verano. Hoy he dejado mi teléfono. Para no llamarte. Para no llamarte. Para no llamarte. Hoy he dejado mi teléfono. Para no llamarte. Para no llamarte. Para así olvidarte. Una llamada perdida. Así se olvida. Tú puedes seguir, seguir rodándome. Tú puedes seguir, seguir mintiéndome. Tú voy a seguir, seguir creyéndote. Cierra la puerta. Hace salida. Y aunque la verdad yo nunca te esperé. Yo he estado sola y sola. Yo estoy bien. No necesito a nadie. Hoy he dejado mi teléfono. Para no llamarte. Para no llamarte. Para no llamarte. Hoy he dejado mi teléfono. Para no llamarte. Para no llamarte. Para así olvidarte. Solo cuando llueve me buscas Solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Oh 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 Y no te preocupes por la vida entera Que esta noche yo te doy lo que tú quieras Saca tu estilo salvaje Cosa que el peso te traje Y yo quiero que todo el mundo te vea Que todo el mundo te vea Que esto no se acaba Que esto no termina Que prendan las luces Que siga, que siga, que siga No sé, no sé Si te gusta no quedas Vamos a otro rato Y si tú quieres seguir Después Vamos hasta que te quiten los zapatos Pa' que sigamos bailando Pa' que sigamos bailando Si esa poca luz es mucho mejor Todo lo que hagamos en los oscuros produce mucha calor Que esto no se acaba, esto no termina Que siga, que siga, que siga Que siga, que siga Yo no sé, no sé Si te gusta nos quedamos en los oscuros Si te gusta nos quedamos otro rato Y si tú quieres seguir Después Me damos hasta que te quiten los zapatos Pa' que sigamos bailando Pa' que sigamos bailando Pa' que sigamos bailando Súbete, súbete más Súbete, súbete más Pa' que siga, que siga la fiesta Vamos a celebrar tu belleza Pégate, pégate, pégate más Y nos hacemos encima de la mesa Yo no sé Yo no sé No sé No sé No sé Si te gusta nos quedamos otro rato Y si tú quieres seguir Después Después Me damos hasta que te quiten los zapatos Pa' que sigamos bailando Pa' que sigamos bailando Raúl Bosineb In sesión Todos sus engaños Pasan los años Y sigues con él Hasta cuando Tú vas a dejarte Y hasta cuando Yo voy a esperarte Y hasta cuando Tú vas a dejarte Hasta cuando Tú Hasta cuando Tú Dice Ay, si tú supieras el amor bonito Que te estás perdiendo Ay, si tú supieras el amor del idiota Estás perdiendo el tiempo Ay, si tú supieras Ay, si tú supieras Dime que tú quieres Te las dos rosas al final del cuent Ay, si tú supieras el amor bonito Que te estás perdiendo Ay, si tú supieras el amor del idiota Desascendiendo el tiempo, ay si no supieres, ay si no supieres, Dime que tú quieres, pilas o rosas, al final del cuento, ya voy. Me va solo falta que tú te me atrevas, vente ya conmigo y hagamos la prueba. Princesa, que no habrá manera, que otro como yo te quiera. Prefieres la rosa, por las espinas, prefieres veneno, una medicina. Princesa, yo hago lo que quieras, y tú solo lo entendieras. Ay si no supieres, el amor bonito que te estás perdiendo, ay si no supieres, que no eres idiota, estás perdiendo el tiempo, ay si no supieres, ay si no supieres, Dime que tú quieres, pilas o rosas, al final del cuento, prefieres la rosa, por las espinas, prefieres veneno, una medicina. Yo te traigo rosas, bebé. Y hasta cuando tú, Vas a dejarte, Y hasta cuando yo, Voy a esperarte, Y hasta cuando tú, Vas a dejarte, Y hasta cuando tú, Hasta cuando tú, Hasta cuando tú, Hasta cuando tú, Y hasta cuando tú, Dice, Ay si no supieras, el amor bonito que te estás perdiendo, ay si no supieras, Ay si no supieras, Ay si no supieras, Dime que tú quieres, pilas o rosas, al final del cuento, prefieres la rosa, por las espinas, prefieres veneno, una medicina. Yo te traigo rosas, bebé. Yo voy montanela. 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 Báilalo, báilalo. Ay si tú me dejas te daré, daré, daré. Te juro que no acabaré, paré, paré. Hay muchas pero yo fui la que te gané. Esta noche de todo se vale. Calypso, me pongo pa' ti te conquisto. Por ti a los demás dejo en visto. Depende del clima me visto. Y ese sol está brutal. Calypso, me pongo pa' ti te conquisto. Por ti a los demás dejo en visto. Depende del clima me visto. Si tú te quedas conmigo volando toda la noche. Cerquita de mí al ritmo de amor y de roche. Lo que me pides yo lo haré. Donde tú vayas llegaré. Toda la noche te daré. Calypso. Te daré. Calypso. Un, dos, tres. Calypso. Un, dos, tres. Calypso. Calypso. Te daré. Calypso. Un, dos, tres. Calypso. 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 Te daré. Calypso. Acércate más, acércate más Tu cuerpo con el mío es un problema Tienes algo que no tiene los demás Acércate más, acércate más Tu cuerpo con el mío es un problema Tienes algo que no tiene la de más Calypso, te he visto Bailando, partiendo en la disco Conmigo no te pases delito Tranquilo, vámonos despacito Calypso, te he visto Bailando, partiendo en la disco Conmigo no te pases delito Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asustas Y sabes lo que te gusta Te gusta Te gusta Teniendo fuego en el suelo Quitando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Corando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso 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 Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso 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 Fusión perfecta, DJ Rajobos y DJ Neb Pero de noche una diabla, bla, bla, bla Se transforma en la cama, mamá, mamá Se le miran los ojos pa' atrás Ella no quiere parar Quiere que yo le dé más Se una diabla, bla, bla, bla Se transforma en la cama, mamá, mamá Se le miran los ojos pa' atrás Quiere que yo le dé más Quiere que yo le dé más Baby llegó Llegó del solcito Así que duya Párame la fe En ese transforma, gritando, se convierte en otra mujer Cuando voy pa' dentro, penetro y se le miran los ojos pa' atrás Se dedica a maniaca, tortica, vellaca, con taca, tres patas encima a la butaca Te tiro la paca, la cara me ataca, ya siempre se ataca una demoniaca Que le gusta el castigo, masivo, excesivo, hoy me coge activo, frente a rejo vivo contigo Pero que rico, eh, te siente bien Delante brincando, viviendo, gritando de satisfacción Que bien se siente esa relación Tengo a quemarnos en el fuego de la pasión Cama o en la sala, donde quieras tu manda Sea, donde sea, como quiera, me encanta Me engañó con su carita de ángel Lleno de noche una diabla, bla, 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 bla Se transforma en la cama, ma, 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 ma Se le miran los ojos pa' atrás Quiere que yo le dé mal 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 Y a mi mono llama a los vecinos la poli Le llamo a mi polio como Carmen Luana La hecha completa, parece colombiana Solo frente a Dios, solo es de victoria Así que solo le gustan los canteles Que tienen aquí Eres una piel Suave su piel Ella sabe Cómo viene así también Te hace un ángel Que del cielo Cali me cambió Pero de noche una La 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 Se transforma en la cama Ma 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 Lleguen los ojos Pa' atrás Quiero que no hay pa' Quiero que no hay pa' La 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 Se transforma en la cama La 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 Quiero que no hay pa' Quiero que no hay pa' Quiero que no hay pa' Neb y Rajobos En sesión Se prendió Se perdió La encontraron cuando la luz se apagó Y en la disco cambió El ambiente cambió Solo un problema cuando andan juntas Cualquier enemiga de hand y punta No se sabe cual de las dos es mas tuta Pero yo quiero probar de esa fruta Por ahí viene Macarena Que está bien buena Con su amiga Ana Nada las apaga La pruebas tu o la pruebo yo Me gusta despacito pero ama el reggaeton Por ahí viene Macarena Que está bien buena Con su amiga Ana Nada las apaga La pruebas tu o la pruebo yo Me gusta despacito pero ama el reggaeton Miente que se apaga se vuelve a aprender Rica que te ves mami tu te ves bien Déjame probar que ese olor en tu piel Me está acusando y no quiero retroceder ni un poco Tu nota es la mía combina lo juro Déjate que eres mami no se arruda Que yo solo busco un sobeteo contigo A ti misma en vivo A ti misma en vivo Dos blo, 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 blo clones Altiva, se activa y siempre propone Dos blo, blo, blo plones Dos blo, blo, blo留 El que se junta con ella seْdespone Hoy viene Macarena, que está bien buena, con su amiga Ana, nada las apaga La pruebas tú o la pruebo yo, me gusta despacito pero ama el reggaeton Hoy viene Macarena, que está bien buena, con su amiga Ana, nada las apaga La pruebas tú o la pruebo yo, me gusta despacito pero ama el reggaeton Con ella la paso bien, solo con dos besos me levanto Mañana la vuelvo a ver, vamos a ver donde me llevan Dos plo 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 plones, activa, se activa y siempre propone Dos plo 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 plones, se junta con ella, se desopone Se prendió, se perdió, la encontraron cuando la luz se apagó Y en la disco cambió, el ambiente cambió Son un problema cuando andan juntas, cualquier enemiga de hand y punta No se sabe cual de las dos es más azuta, pero yo quiero probar de esa fruta Hoy viene Macarena, que está bien buena, con su amiga Ana, nada las apaga La pruebas tú o la pruebo yo, me gusta despacito pero ama el reggaeton Hoy viene Macarena, que está bien buena, con su amiga Ana, nada las apaga La pruebas tú o la pruebo yo, me gusta despacito pero ama el reggaeton Soy Reggaeton, soy Reggaeton, el líder, eh, eh, que no se te olvide De nuevo para que la disco brille Kevin A.D.G., Channel Genio, The Root Boys Dímelo, Dineo, Piquela Sensa Yo sé que estás haciendo mal Yo sé que estás haciendo mal Yo sé que estás haciendo mal Soy esa El pedo no voy a ser que le den hasta abajo Culpa se te fue la mano aquí con el bajo Si me le pego ya me pide Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Si me le pego ya me pide más Pero fíjate vamos a bailar Pome la nalga pa' arriba, y be, 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 be la mano en la pared Ya 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 Estás pa' ponerle alto volumen en el bote Pa' prender la playa y pa' que el bajo duro azote Mujeres, suerte se muevan en ese culote que se va a llevar el premio la primera que esté en pelo Métame en ese culo en preempear mi radiador Que la vaina está jantista haciendo como calor Con este perreo si estoy aquí sin que me fiaba por Los pequeros que guallen como chamaco y de prono Pome la nalga pa' arriba, libe, 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 la mano a la parte. Pome la nalga pa' arriba, libe, 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 la mano a la parte. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla. Doblate y baja que tú no comes varilla, que estoy igual que Kindle, rompe a 60 días. La música más movida, que eléctrica y magnética, que hace que la baby suda y se ponga analética. Este es de modo así que le den hasta abajo, pulpa si te pones la mano aquí con el bajo. Si me le pego ella me pide pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego ella me pide más. Pome la nalga pa' arriba, libe, 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 la mano a la parte. Pome la nalga pa' arriba, libe, 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 la mano a la parte. Ponte en cuatro que ahí yo te mato. Cinco años y me tienes tu gato. Nada serio pa' pasar el rato. Estamos bajo los efectos la rato. Después de esta nota, te va a dar Alzheimer. Conéstate, hundula, planta y lo trae. Vele, te paco, batea, como si hay en este fighter. Vámonos en la lista, Roma, y cámbiale el timing. Baja que el pantalón, súbete la menita. Quiero ver tu G-string o tu bikini trans. Y la que tenga panty vieja, que lo quiera, huy, tucá. Entre nosotros los moliantes nos fumamos, vele. Ja, ja, ja. Hombre la nalga pa' riz, rebe, libe, 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 libe. La mano a la pared. Me dice que ella fuma, me pide que le enrolle y lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma, me pide que le enrolle y lo prenda, me pide que le enrolle y lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Yo tengo una gata que a mí se arrebata, dile hasta abajo como pa' los tiempos el guata, se hace la fina pero una sata, ella me pide que la que me cae. Se culo cabía en el maril, el color windmill, mentiras son en un solo carril, yo no voy a parar, yo voy a seguir, la pico con los refer, de que se culo a maquer, de que yo abajo te lo voy a romper, soy yo un simple hombre que le gusta a la mujer, si pillo la tuya también se lo voy a meter, y después que yo le meto, obligo que le voy pa' meter. Se besa con su amigo pero no es pa' estar, debía que ver que se trata, una miradita que delata, debía querer que me mata. Se besa con su amigo pero no es pa' estar, debía que ver que se trata, una miradita que delata, debía querer que me mata. No le gusta fumar y quemar de la mata, y arrebatarse pa' ponerse sata, no le gusta bajarse la amiga campea por ella, si la pone a fumar yo se que tu nada la llevas. No le gusta la jaraca, le gusta crepe, y me ve quemando quiere que yo le docepe, se pone fresca y le da con hacer meque, yo que soy un bellaco aquí mismo le echo peque. Yo lo que quiero es una gata, para darle guata, uva uva guata, que se arrebate y que se ponga bellaca, para darle guata, uva uva guata. Me dice que ella fuma, me pide que le role y lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma, me pide que le role y lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Está bien rica y me dijo que ese no va si yo prendo, es que yo no dice que le estoy metiendo, y ya pruebo hacer la ubicación, de camino pa' romperme tu naendo, 6-0-2 los cuerpos un dedo vendo, cansada de la rutina el trabajo la aborrecio yo llevo y vendo, y siempre nos ponemos contentos, aprovechamos el tiempo, y si ella la difícil se está haciendo, yendo. La loiga le saliva, prende la sativa, que puede darse dos gachas, se le cae la defensiva, a la orilla que era arriba, con la pulvo vamos a echarla. Y así todo comenzó, ella se presentó, me buscó la vuelta, confianza cogió, una maña ella sacó, me pidió de favor, que lo preparara y así festecedió. Con la nota, boom, bajo el paso el light, en la oscuridad, el lume, el camuflaje, la cherry alumbra y lo que se ve, como te la vives en el baile, ella nunca tiene el control, así consigue lo que quiere, veo que todos se mueren por tener esta conversación, pero yo tengo el placer, porque a mí es que prefieres, yo soy llena de envidia, porque conmigo se ve mejor. Me dice que ella fuma, me pide que lo enrole y lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. me dice que ella fuma, me dice que ella fuma, me pide que lo enrole y lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Te buscas, te encuentro Te abrazo y entras en mí No somos adivinos Y si lo probamos, lo probamos y ya ¿Qué pasará mañana? Ya veremos Me encantas, ahora, mañana Ya veremos Me encantas, ahora, mañana Ya veremos Dime con el cuerpo lo que sientes Te daré todo lo que soy Quiero tenerte junto a mí No puedo borrar tus dudas Y si lo probamos, lo probamos y ya ¿Qué pasará mañana? Ya veremos Ya veremos Me encantas, ahora, mañana Ya veremos Ya veremos Me encantas, ahora, mañana Tú sabes que nadie me detiene Y que esto del amor no conviene Me encantas, ahora, mañana Ya veremos Ya veremos Jugamos a que te enamoras Me besas y te descontrolas Y si lo probamos, lo probamos y ya ¿Qué pasará mañana? Ya veremos Ya veremos Me encantas, ahora, mañana Ya veremos Ya veremos Me encantas, ahora, mañana Ya veremos Y si lo probamos, lo probamos y ya Y si lo probamos y ya Ya veremos Y si lo probamos, lo probamos y ya Y si lo probamos y ya Ya veremos Me encantas, ahora, mañana Ya veremos Ya veremos Me encantas, ahora, mañana Ya veremos Me encantas, ahora, mañana Ya veremos Fusión perfecta DJ Neb y DJ Rajobos Time to, say goodbye But don't leave me alone Just stay for the night I need you, I need you tonight Ooh, it's three in the morning When you want some, you phone me One word in hispano, babe And I come and you know Y'all's in Haiti, they throw it In Jamaica, they roll it Girl, since Spain do the mostest But only you got my focus Girl, I'm down for your lovin' Down for my putty-putty Down for your lovin' Down for my nutty-nutty Down for your lovin' I'm givin' you lovin' Stay with me, cause It's time to say goodbye But don't leave me alone Just stay for the night I need you, I need you tonight Baby, you know that it's time to say goodbye But don't leave me alone Just stay for the night I need you, I need you tonight Baby, you know that it's time to say goodbye Dame solo un momento Quiero sentir tu cuerpo Yeah, yeah, yeah Que ya no tengo tiempo Tú y yo una noche de fuego Oui, oui, oui Te hablo francés like Sí, sí, sí Te explico que soy de Sí, sí, sí Parle vous francés Oui, oui, oui Sigue lo man, vale Cause I'm down for your lovin' Down for my putty-putty Down for your lovin' Down for my nutty-nutty So I'm down for your lovin' I'm givin' you lovin' Stay with me It's time to say goodbye But don't leave me alone Just stay for the night I need you, I need you tonight Baby, you know that it's time to say goodbye Stay with me, you know that it's time to say goodbye Don't leave me alone Just stay for the night I need you, I need you tonight Oh, my God Uh, tell him said papa and it prim I'm earn me a ting and he wanna swim I'll get it right, so I'll put them ice in She ain't heavy but I'm light skinny I pull up on him, let him put the pipe in But then I gotta dash like a high bend I bring the cake, let him lick the ice in Some little open toast, do it whites men Advising, yes, this ties in Nothing of you hoes will ever see my pen Why you sell Nicki boot just a-drivin' The way my foot ball, just give me the Heisman Touchdown Cause it's time to say goodbye Don't leave me alone Just stay for the night Cause I need you, I need you tonight Baby, you know that it's time to say goodbye I hate it, but don't leave me alone Stay for the night I need you, I need you tonight Baby, you know that it's pato chulo ¿Cuánto amaste este culo? ¿Tu culo? ¿Tu culo? ¿Cuánto amaste este culo? Say goodbye Take a-bye Bye, you know that it's trying One more time One more time And do, one more time allows every now to say goodbye tr asking donde fue ríe djänles que jamás yo lo volví a llorar alguien por favor den cuenta la verdad y esta SEA la verdad La que ya túchmal de un remedio car mi corazón TTC ríe d grass como el que Díganle que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor te cuente la verdad Que tú me ha un remedio pa' mi corazón Díganle ahora que su amor está en coma Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Y habrá otra persona que me dice la piel Y se lo va a perder Sí, sí, yo Voy a ganar los comentarios de la gente Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti Es imposible que te saques de mi mente Mi único ahorita en esta vida es hacerte feliz No hay cura, no dejo de pensarte en la noche son oscuras Me quemé y a tu asiento se ha vuelto tortura Esa psicología que puede engañar esa soledad, baby Se pasan las horas, la cosa empeora Adiós, bye, bye, aquí no hay vuelta atrás Es que mejor estar sola Y habrá otra persona que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder El que se pase que lo visto no se vuelca Ya del hospital de su amor me dieron de alta Le tengo otra vida de su pena, su partícipe Pensé un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quizá que funcione, tengo a Dios como testigo Mejor que sigas su camino que yo tengo el mío ¿Cómo puede ser? ¿Cómo explicarte, ma? ¿Cómo puede ser que no pueda besarte, ma? Así la vida es un siglo Nos vemos, baby, haz un nuevo aviso Tal vez tú tienes a alguien más Que piensas que te da lo que yo no te dije jamás Tú sabes que en el fondo esa no es la realidad Eso es algo pasarelo No olvides que te quiero, no, no Y no te he vuelto a ver Dime de una vez a dónde tú estás Y te voy a buscar Dame, por favor, una oportunidad Y yo tengo la cura para ese dolor Y no te he vuelto a ver Dime de una vez a dónde Es que el tiempo va a recuperar Todo este amor y quiero darte más Nena, perdóname si te causé dolor Otra, que lo haga feliz Otra, que se siente a esperarlo Otra, que en mi corazón no hay nada para darle No, no, pero dígale ahora Que mi amor, no, no Que no hay nadie más Pero daba y vuelta atrás Por estar sol Y habrá otra persona que Y se late Y se lo va a perder Y se lo va a perder Tanta, que se está en la parranda No vamos a pararla Dale que la noche es larga Ay, mira, mira como ella danza, danza Hay alguien que me gusta darle como tú bailas Danza, ahora dale otra vez, dale otra vez Danza, danza Hay alguien que me gusta darle como tú bailas Danza, ahora dale otra vez, dale otra vez Es latina, europea, americana, como sea Africana, como se menea Rompe, rompe rodillas, bailando en la puta la morena Brilla, brilla, va como noventa milla Qué rica esa fruta, quiero la semilla Dale pa' que rompa la suela, move your body Ya no se entera Dale pa' que rompa la suela, move your body, body Ay, mira, mira como ella danza, danza Hay alguien que me gusta darle como tú bailas Danza, ahora dale otra vez, dale otra vez Danza, danza Hay alguien que me gusta darle como tú bailas Danza, ahora dale otra vez, dale otra vez Entonces dime, cómo es que te pone el ritmo Loquita Entonces dime, cómo es que te pone el ritmo Loquita, loquita Ya, que siga la parranda No vamos a pararla Dale que la noche es larga Dame, dame, dame otra botella Ahora algo me dice la criatura, bebé ¿Cómo es? Dame, dame, dame otra botella Ay, mira, mira como ella danza, danza Hay alguien que me gusta darle como tú bailas Danza, ahora dale otra vez, dale otra vez Danza, danza Hay alguien que me gusta darle como tú bailas Danza, ahora dale otra vez, dale otra vez No fue un worldwide, that's right Con Rey el auténtico, esa es la que hay Nacho La criatura, bebé No te lo esperaba, yo lo sé Yo lo sé Los maníes Esa mirada era la señal que yo esperaba Baby, no te vayas Neb y Rajobos, Incesión Me mira con carecera Yo sabiendo que ella es mala Me gusta como se menea Me la imagino en mi cama Quiere amanecer conmigo Yo soy quien mejor le paga Siempre se viene en la noche Y se va por la mañana Porque ella Le gusta que le den lo de ella No se mueve si no es con feria Es una madre y privencia Si yo te agarro Me lo ha sonado Me lo ha sonado Pómalo a zona que me gusta Cuando te machuco lo disfruta Me gusta cuando tú te pones gusta Tú sabes que el pequeño te ejecuta Entrégame esa casa a la lucha Así que vamos a prender La discoteca Nos va a amanecer A donde vamos para yo no sé Ando gastando manilla de cien Así que vamos a prender La discoteca Nos va a amanecer A donde vamos para yo no sé Ando gastando manilla de cien Pó, 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 me lo ha sonado Pó, 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 me lo ha sonado Ella se busca lo de ella Si te chapeó con una querella O bríndale par de botellas Ella es la que está buena Se merece un hotel siete estrellas Si no ella no suelta lo de ella Ella es una bacana Con el mañanero desayuna Blanquita riquita de cuna Yo soy rural, yo le aplico la vacuna Venga yun y conmigo se ven una Porque a ella Le gusta que le den lo de ella No se mueve si no es con feria Es una mala y vive en serio Si yo te agarro Si yo te agarro Si yo te agarro